buenas gente estamos en fiar diría yo que penúltimo capítulo y estamos en la misión de punto de entrada si no me equivoco a puntito de acabarla así que seguimos por aquí a ver si podemos avanzar rápidamente pero en este ya he avanzado bastante así que este tiene que ser ya cerca del final sólo personal autorizado a ver qué hacemos aquí tenemos que entrar por aquí no me jodas aquí yo cito acaba de llegar la evacuación médica me alegro gracias por la ayuda la niña está por aquí paliza la que te voy a dar yo a ti ahora tenemos un botiquín así que cuidado vale tenemos ascensor y pasillo por aquí potenciador de salud eso es que va a haber movida por aquí qué coño pasa es que me caigo hay un esqueleto no me ataca no qué cojones niña porque me traes estos mundos tan raros hostia tu miedo tengo miedo la niña está aquí qué fue es un nacimiento este está todo borroso tío qué encojones no veo ahí te he visto cabrón no se ve una mierda casi me matan con la tontería no se ve una mierda cuando se pone todo borroso todo lleno de llamas la niña quiero que salgas de ahí en cuanto tengas agua y de a la chica si, si, no, si la wey que se busque la vida yo me piro, eh yo me voy a mi casa a jugar al FIFA que os den a todos perro faldero intervalo 9 incursión abre puerta putas torretas no me acordaba ya de ellas coño que mierda le he cagado le he cagado porque me he tirado una granada en la cara tío me he equivocado le iba a dar al H para curarme a ver si tenía algún botiquín y le he dado la G vale, un arma más potente yo creo que esta lo mismo de un tiro reventamos la quita caja tres tiros no me fío de esto a ver si luego me va a hacer daño a mi puerta abierta vamos a mirar puta torreta no tengo para curarme quería ir por ese pasillo pero es mala idea vale, no puedo llevar más granadas estamos en problemas aquí ahí está a ver si me dan un botiquín estaría muy bien porque si no aquí estoy un poco mal por aquí hemos estado que es la que comunicaba con el otro lado botiquín niña no estarás por aquí a ver si hay algo por aquí atrás se ha escondido no, no hay nada guardando punto de control os veo payasos chillad para mí no tengo ángulo eso no veo tío eso no vale yo no veo y tú sí agáchate te mueres o qué ese no ha muerto ahora sí por listo por ir despabilado vale, tenemos un problema y es el tema de botiquines porque no tenemos no, no, no ahí está el gordo para ti, gilipollas que te he visto eso para ti ¿te he dado? no lo sé voy a tirar otra mierda su puta madre tío me he quitado me he quitado toda la vida con la puta granada que ha rebotado no, no, no estoy en otro lado como chillan cuidado, cuidado con la vida vale, estamos muy muy tocados no sé si salimos de aquí como no hay un botiquín cerquita F5 una linterna una linterna era por ese lado eso es granada al suelo le he dado ve a investigarlo no, no le he dado no me vendrán por la espalda ¿no? los cabrones a ver tenemos uno que si no me equivoco aquí arriba y otro ahí adelante tenemos un botiquín ahí ¿llegaremos? no creo por si acaso a tu casa gilipollas a ver si llegamos al botiquín no he llegado tío no he llegado hay otro pensé que le había muerto que había matado al otro de aquí y digo pues mira fuera ese es el gordo el que está en mi contra el que me los ha mandado necesitamos el botiquín gordo ahí está hay otro botiquín ahí arriba asoma asoma creo que te veo estás ahí atrás ¿no? casi muero no he palmado ahí de milagro a ver si encontramos botiquines por aquí o algo a ver he guardado porque he avanzado un poquito pero lo mismo ha sido mala idea guardar porque vamos muy muy tocados ahí veo a otro no me da tiempo a apuntar y a disparar voy a tener que tirar de granadas yo creo no les estoy dando su puta madre corre corre no no corre que mal se me da tirar las granadas es que entre que apunto con esto vamos a parar el tiempo es verdad no me acordaba uno menos no no me ha dado tiempo es que está la barra ahí en medio y es que no veo pero vale lo hacemos así vale es que voy agachado uno dos le he dado hijo de la gran puta que hay otro cuatro por lo menos hay ahí vale con calma eh mira primero primero lo quitamos así y aprovechamos y recargamos ahora ahí está me he quitado cuatro falta uno F5 falta uno falta uno ahora no sale o qué solo es un tío que está todo cheto vamos a ver vamos a ver si tenemos aquí botiquines un botiquín vale 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 ya podemos hacer algo puto gordo traidor te vas a cagar como te pillé si es que me deja matarte claro qué hacemos por aquí es por aquí realmente no por el otro lado yo creo por aquí no un poco enrevesado el camino espérate que por aquí no tiene salida esto o sí el gordo estaba aquí ¿no? sí yo creo que estaba aquí cuando lo he visto Norton ¿de verdad crees que puedes deshacerte de las pruebas destruyendo documentos y borrando discos duros? Norton es el gordo se ha acabado su propia tumba y espero que se sienta cómoda en ella no seas un puto perrito faldero y deja de seguirla a todas partes guardando punto de control vamos bien gordo ¿dónde está? te acabo de ver otro botiquín perfecto a ver si lo podemos mantener ahí veo otro botiquín perfecto hijo de la gran puta no pensé que tenía más vida ahí hay uno sí ya cabrón vale vale este me mata pensé que debería yo pasar y tal pero hasta que yo no avanzo creo que no pasa él están disparando ahhh 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 ¿quién más quiere? hostia que de armas aquí no aquí te inflas armas botiquín siempre es bueno obtener armas de estas no son muy buenas pero son más fáciles de encontrar las mismas balas ¿qué coño? vale ¿cómo pasamos por aquí? eh coño torreta cuidado con la salud eh no nos quedan botiquines a ver si podemos parar el tiempo ahí hay un camino no sé dónde me llevará fuera torreta potenciador de reflejos vale pillamos armadura eh ¿y esto? ah el arma este otra vez vale tiramos tengo muchas de esta creo que le tiraré este por si viene un otocho y tal viene bien tenerla vale vale por ahí no podemos pasar para la torreta nos viene bien también ¿cómo vamos de botiquines? tenemos uno nada más atención ¿en serio? ¿qué? una granada ha sido una puta granada otra vez la torreta no me jodas fuera torreta ven to farm el botiquín asoma asoma aquí hay uno ¿no? no le veo te he dado no sé cómo pero te he dado escucho pasos hay más gente están arriba creo muere hijo de puta gordo voy a por ti eh cabrón vale cuidado ahora con la salud porque estamos bastante tocados y hemos fundido botiquines alguno me he cargado ahí a ver a ver si se quita la mierda niebla esta 6 de vida 7 vamos a esperar recuperarnos un poquito hasta el 25 más no se puede esa puerta esta está blindada mierda no he visto al otro tío putos botiquines esta parte es complicada sobre todo por la poca visibilidad que tengo vale esperamos a recuperarnos otra vez no sé si vas a hallar alguno más botiquín otro más qué rico me encanta puto gordo como te pille te vas a cagar mantén 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 vale he palmado porque quería tirar una granada y me he quedado quieto no sé qué ha hecho me parece que falla la cosa de la granada a veces cometerá creo que me he cargado los tres no este no eso por no comerte la granada se ha ido para la derecha ahí está vale se ha ido para la izquierda otro botiquín qué rico qué delicioso guardando punto de control bueno se ha guardado digo lo mismo me tiro y no pasa nada pero hay que pillar las escaleras estampado esa muerte ha sido un poco de gratis el tema de mirar así apenas lo uso se me olvida siempre tres botiquines ya vale por dónde por dónde por dónde cojones es por qué te mueves tan lento tío a ver hemos venido por aquí ahí está no había visto la puerta alguno me sale aquí de sorpresa seguro y me peje un tiro en la cabeza tiene pinta de que eso va a estallar f5 que no me fío lo mismo tengo que pegarle un tiro yo para abrirlo en serio se ha muerto de esos dos tiros de mierda oh puta eso por pillarme de sorpresa avancemos oye esas no son las escaleras por las que he bajado yo antes espero que ir bien por aquí no lo sé se pinta de que aquí me mato voy a tirarme por si acaso pero no sé si era por ahí rodeo pues vamos a hacer un rodeo puto gordo espero que muera ahí está el gordo eh se le han cargado que era mío tío pues te remato si puedo darme botiquines coño tendría que haber 5 botiquines por pasillo gordo te tengo a mi merced ¿ahora qué gordí? ese gilipollas tú sí que eres gilipollas la única solución es desviar energía a la puerta situación Harlan Wade ha entrado en la cámara y ha cerrado desviando la electricidad para que no llegue a las puertas Norton está gravemente herido por el disparo de Wade misión el operativo debe redirigir la electricidad y las puertas de la cámara para perseguir a Wade vale desviar la electricidad a la puerta de la cámara vale supongo que sea por el otro lado no me deja matarte no sé por qué coño qué ha pasado se me ha ido el ratón pensé que me había caído desangrata ahí Gorty miramos por aquí primero no podemos subir ¿no? ni de coña entonces ¿para qué coño está esta puerta aquí? vamos a ir un poquito al saco yo creo aunque haya gente aquí escaleras nada habrá que bajar por aquí me puedo tirar si no vale dos caminos este me gusta más al suelo al suelo cómetela cómetela no se la come el cabrón estos son distintos estos están machetos creo no sé si he matado a este chaval que tengo unos reflejos de Jedi excepto cuando me matan esa puerta hay que abrirla de alguna forma ¿podemos subir por aquí? no se cae activamos esto ¿qué hace esto? a ver ¿podemos entrar aquí ya? no vale a ver hemos ido por la izquierda vamos ahora por la derecha supongo que esas dos me abrirán la puerta ¿no? y ahí activo ya la electricidad bien sí puerta abierta F5 que no me fío lagazo bueno justo le doy F5 y me guardo también no hay muchos enemigos en esta fase por lo que parece ahí sí por hablar coño que llueve gente no tengo balas espera estoy todo muerto ¿no? ¿algún francotirador o algo? he oído pasos ¿eh? a mí no me jodas ¿y este arma? ¿cuál es? no, no, no no interesa ese arma he encontrado más información sobre origen sí cuéntame correcto Harlan y la niña esa no sé si es su hija y yo soy hijo de la niña o es una cosa a ver hasta donde yo sé sé que soy hijo de la niña eso lo tengo claro y el otro el Fetel S es mi hermano por eso yo estoy tan chetado ¿sabes? no me deja pasar ¿por qué? pero el el Wade ese no sé qué tiene que ver con la niña no sé si es el abuelo el padre o algo así creo que es el padre ¿no? y ya mi madre o sea que es mi abuelo mucho camino por aquí te he visto no creas que no y a ti también coño os veo os veo su puta madre Botequín ¿me han tirado una granada? o la he tirado yo vale esta está cerrada tenemos a alguien aquí abajo coño siempre recargando pero ¿por qué no ha recargado? hostia aguantan un disparo de esto quita puto zoom el zoom me raya un huevo no que nos falta vale vale creo que sé dónde hay que ir si no me equivoco claro que eso muy posible es lo que pasa que el problema es que no sé si podemos volver creo que no te deja volver no no te deja volver entonces no es por donde yo decía ábrete puerta coño hay que activar un ordenador debe ser por aquí lo que pasa es que por ahí no sé yo si quepo no por dónde cojones es disparándolo tampoco obviamente hay algo que no estoy viendo por aquí no pero es que por aquí ya he estado por aquí más amigos o algo aquí de sorpresa aquí estás voy corriendo con el zoom apuntado y va todo lento supongo que la puerta esta es abierta y es posible que hayan respawneado más amigos tenemos dos botiquines vamos bien de salud todavía no no me jodas que falta le he dado a los dos no vamos a mirar de nuevo me habré saltado alguno ese está dado este no no sé por qué no se le ha dado bien a lo mejor es que me tengo que quedar en la zona hasta que termine la cinemática o algo no este no funciona algo le pasa hay otro ordenador allí al otro lado como llegamos hasta allí vale la clave está en llegar a ese lado gente vamos a ir dejando por aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo